Buenas noches, soy Juliana Mejía y esto es su resumen del tiempo con OUTV. Ayer tuvimos algo nieve, pero las temperaturas frías se quedaron todo el día de hoy y ahora mismo estamos registrando una temperatura de 38 grados, con mucho sol y vientos más o menos calmados del oeste-norteoeste, lo que puedes esperar para el resto de la noche. Vamos a llegar a 28 grados aquí en Norman, Oklahoma City, 26, y con temperaturas hasta 16 grados allí en Gaiman. Para mañana despertando y saliendo por la puerta, a las 8 de la mañana vamos a llegar a 26 grados, hasta el mediodía con bastante sol, las temperaturas van a aumentar a 43 grados y en la tarde 49 grados. Mirando a la tendencia de temperaturas para este fin de semana y en los próximos días, vamos a alcanzar a 64 grados el sábado y otra vez tenemos otro día hermoso el lunes. Y dejándote con su pronóstico de la semana, otra vez los próximos días van a cerrar las temperaturas más o menos cálidos por la temporada hasta que el miércoles y jueves, donde tenemos otra frente fría que va a traer un descenso significante y también más posibilidades de precipitación. Gracias por su sintonía y asegúrate de ver el pronóstico completo en vivo cada día a las 4 y media. Buenas noches.